¿Qué tal cabros? ¿Cómo están? Soy Seba Luco, Zlucu, y estamos de vuelta en mi canal, no en mi cocina claramente, porque estamos hoy día entre Puerto Barra y Ensenada. Nos venimos a Playa Hermosa y estamos grabando la ruta del humo. Ya habrán visto algunos capítulos en que hemos estado acercándonos a gente en distintos lugares de Chile que están haciendo proyectos interesantes en relación al humo, y justamente andamos con una camioneta cargada con ahumadores, con de todo, y dentro de eso paramos en Playa Hermosa y decidimos que era un momento en que nosotros nos pusiéramos a ahumar. Son acá casi las 6 de la tarde, puede ser un poquito tarde, pero vamos a tirarnos una punta de ganso, maravillosa corte criollo como esta, la vamos a hacer en un ahumado rápido con una temperatura un poquito más elevada y hacernos unos sanguchitos para cerrar el día. ¿Qué tal? Así que acompañan a hacer esta punta de ganso en la orilla del lago. Oye, y como todo buen ahumado requiere un buen ahumador, hoy día vamos a estar usando el Frontier de ProQ, que ya lo han visto en algunos videos, si no se acuerdan se los voy a dejar por aquí, y por supuesto además hay código SLUCOCK. Y para eso, qué mejor que traer directamente al dueño, el que trae todas estas cosas a Chile, Dani, por favor, ahumadores.cl, miren aquí viene con su juguetito. Yo ya lo conocí bien, es parrilla, ahumador, horno, plancha, es la plancha que nos conseguimos el otro día, y le vamos a ocuparlo como parrilla, y vamos a hacer la punta de ganso con humo, punta de ganso, punta de ganso, punta de ganso, y le vamos a hacer lentito. Perfecto, lo primero que hay que hacer entonces es prender el fuego, ¿te motiváis con eso? Sí, pues démosle el fuego. ¿Démosle el fuego al tiro? Démosle el fuego, tú prepárate la carne. Eso, y empezamos porque no nos queda tanto rato de luz, así que metámosle, vamos madito rápido, va a quedar perfecto. Oye, las maravillas de estar en el sur, pasamos a comprar pancito local, y vamos a hacernos esta punta de ganso con puras maravillas de la zona. Vamos a hacerla bien sencilla, así que sacamos esta carne, lo único que le voy a hacer es que le voy a sacar un poquito la membrana de abajo, para que el humo le llegue directo a la carne, y el resto se lo mantenemos. Mira, el cuchillo que sacó Daniel, vamos a ver si es de verdad, es de verdad. Así que saquemos esto, sal y pimienta, en este caso vamos a usar sal gruesa, si tuviera más tiempo le metería un poquito de fina unas dos horas antes. Ustedes ya saben que yo soy fan de salar lo antes, hay un perodáctilo que no vino a visitar, no sé si se habrá escuchado en cámara, pero cuando, qué rico estarlo es, cocinando en el sur, amo el sur de Chile, es tan bonito, y aquí trinchemos un poquitito la grasita, así de sencillo, y ahora lo más importante, Dani, juegale la columna de chelita, eso, gracias, gracias compadre, así que ya saben, salió muchachos, vamos por esta puntita de cáncer nosotros. Vamos a ahumar. Acuérdense, una técnica muy facilita, córtenle el lado corto del hilo del carbón, y después así nomás, maravilla, se puede. Y listo. Oye Dani, importante, explica el punto del carbón, en el uso de estos ahumadores. Mira, una de las grandes clases de estos ahumadores, es que consumen muy poco carbón, ¿por qué? Porque están cerrados, todo el calor queda adentro, ¿cachai, no? Entonces, la primera vez que yo copié esto, vamos a ver, lo llené con carbón, como hacemos en un asado, flotada de calor, entonces, la temperatura va a ir alta, por lo tanto, ahora se dan cuenta, le voy a echar como un kilo de carbón, y va a durar dos o tres horas. Esa es una de las grandes clases, y la otra, acá, que en el sur, tenemos mucho viento, no molesta nada el viento, uno lo cierra y listo, y se fue, y da lo mismo, si están corriendo las ramas encima de tu cabeza. Incluso podría estar lloviendo. Podría estar lloviendo, de hecho, es la raja para llevarlo de viaje, y por eso lo trajimos, porque ocupa poco carbón, tengo que andar con menos carbón en la camioneta, se puede ahumar varias horas con poco, el viento no molesta, cuando andamos de viaje, siempre andamos en la naturaleza, con mucho viento, así que la verdad es que... Además, un punto súper importante, cuando estamos en la naturaleza, el cuidado de los incendios, esto, una vez que le metamos el carbón, le ponemos el resto de la estructura encima, y por lo tanto, no van a salir chispas, no va a saltar nada, y podemos manejar mucho mejor el aceite con seguridad. Exacto, así que... Métale nomás, a parrilla de ahumar, y yo los calda carne, porque tengo hambre. Y importante, agüita, le ponemos agüita acá, y esto nos va a mantener, y nos va a regular mucho mejor la temperatura, para nuestro aceite, nuestro ahumado, en verdad. Para poder mantenerlo, ¿cuánto ahora vamos a hacer? Bueno, 130, 120, 120, Ya. Listo. ¿Cómo te llamas aquí? Míralo. Tenemos compañero dado. ¿Te sabe lo que se viene? ¿Sabes que viene algo bueno, ¿cierto? Importante entonces, esto tiene tres tirajes abajo, cuando estamos encendiendo el ahumador, lo dejamos abierto al máximo, abierto al máximo arriba, y después cuando ya queramos controlar, yo parto reculando el de abajo, para que no le ingrese tanto, tanto aire. El de arriba yo lo manejo principalmente abierto, para que fluya el humo, lo más importante. ¿Me dámosle algunos chips? ¿Qué trajiste? Me dámosle unos chunks. ¿Chunks? Ah, mejor todavía. Unos chunks de roble. ¿Y de roble? Sí, vamos a tirar el de roble. Vaya, me entra. Tome unas cositas pequeñitas que traje. Mira qué linda. Estos chunks son ideales para esto. No, no, yo lo voy para dos. Eso. Eso. Son ideales porque, por el tamaño que tienen, no se van a quemar tan rápido, ¿cachai? Y con eso, permitimos que vaya saliendo humo permanente, sutilmente. Como siempre decimos, en el mundo del ahumado, el humo es un ingrediente más. No saturen su cocción de humo. De a poquitito, sutil, y van a sentir que el aroma y el sabor es mucho más rico. ¿Basta la carne? Sí, listo. Déjame. Otro ahí. Mira qué lindo. Al centro nomás. Ya. Oye, más o menos, pasó yo creo que una horita. Sí. Yo creo que sí. Ya, entonces, nos mantuvimos, temperatura pareja, está un poquito más arriba, 105. 105. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Mira, mira cómo, debe estar esto, mira, mira cómo chorrea. Mira esa jugosidad, eso porque además, tenemos un contenedor súper húmedo y eso nos permite una cocción pareja, etc. Esto va a estar caliente, así que nos vamos a quemar y por eso mismo, lo que vamos a hacer, vamos a sacarle esto. Vamos a dejar la parrilla abajo, a nivel de abajo, mira, mira, yo no te explico el tiro, amigo, se evita. Entonces, lo que tenemos que hacer es, sacar el bol de agua, a parrilla. Entonces, le vamos a dar unos 5 minutitos, que se nos caliente bien la parrilla, porque ahora queremos terminar esa carne que ya tiene ese saborcito y está súper jugosa, y está cocida, ahora la queremos dorar. Ya, entonces, veamos simplemente en cuanto, a cuánto llegamos, obviamente a esto le falta, pero, claro. Podríamos haberlo llevado, quizás, hasta unos 45, para después terminar la parrilla, pero, como se nos va a ir la luz, anticipamos un poquito la jugada. Oye, lo subimos un piso, porque teníamos mucha brasa, y se nos iba a subir mucho la temperatura, así que, le quisimos dar un poquito de espacio. Y además, le pusimos esto, para bajarle un poquito de temperatura, porque estaba muy fuerte. Así que, démosle. Mira, mira, mira. Ay, qué chirría es eso. Primero por este lado. Que suene, que suene. Esto es que le van a dar sabor al sanguchito. Oye, Dani, y aquí todos los que están mirando, ya llegamos, estamos más o menos, 45 grados, temperatura interna, y esto, por favor, te quiero mostrar el color del humo, cómo se impregna en la carne. Mira, ahora ya le vamos a dar una primera vuelta, mira esa grasa, como empezó a derretir, mira, 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 mira qué delicia. Estoy con un pancito, lo unto ahí, y partimos, pero mira, ese color de acá, es un espectáculo. Ahora sí, atentos, grasa para abajo, quiere decir que va a caer grasa, y puede prender la parrilla, a esta altura no pasa absolutamente nada, y si lo mantenemos tapado tampoco, como ahora quiero, elevar la temperatura interior, lo voy a mantener un poquito más tapado, y después vamos a volver a destapar para dorar y generar una llamita que nos genere maillard, y nos genere pura maravilla la estaparrilla. Llegamos a 55 grados internos, así que ahora sí que sí, vamos a entretenernos dorando esta grasita, vamos a abrir, porque así podemos levantar un poquito de llama, y sacar un poquito de dorado, para terminar esta carnecita. Voy a buscar los panes también, para dorarlos, ahí estamos listos. Ya es suficiente con esto, doradito maravilloso, nos vamos acá, ahí, sacamos todo, Dani, estamos listos, mira más, vamos con esto, vamos con esto, a ver, vamos con esto, eso, excelente, estamos. Uy, que una puntita ahí, eso se va a ver, tapemos y ahora sí, lo podemos ahogar, ahora lo cerramos, para apagar la papilla, ya, mira por favor, la jugosidad, de esta, mira, 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 si bien deberíamos reposarla, no hay ni una sola posibilidad, porque estamos muertos de hambre, así que vamos a, aquí obviamente vamos a tener zonas de mayor cocción, y zonas de menor cocción, de verdad que el color está espectacular, mira, mira, puede ser lo mismo con la tercera, juntarlo en el juguito, y así compadre, llegamos al final de otro capítulo, la ruta del humo, y hay que probar, si les gustó eso sí, like, suscríbanse y compartan, es muy importante, para que el canal siga creciendo, ya compadre, métale, salud, extraordinario, pobre cámara, véndelo, a comer, a comer, ven a comer bueno, ya, nos vemos cabrón, si les gustó, like, suscríbanse y compartan, nos vemos, nosotras tratando de hacer un videito, por acá, un mande, pero no, estar en todo, no te vas a robar nuestra carne, por mucho que pongas esa cara de víctima, no lo lograrás, desmitificar un poquito, desmitificar algunas cosas, estamos a 5 kilómetros de Puerto Baja, de Puerto Baja, yo creo que está más que listo en todo caso, porque, oh, chú, y y Gracias.